El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante el inminente regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, los programas de educación a distancia se van a mantener. Incluso dijo que el regreso a las aulas será voluntario. Para ello se presentó un decálogo de protocolos donde los alumnos deberán llevar una carta compromiso de corresponsabilidad. Reiteró que si los padres de familia o tutores no quieren que sus hijos vayan a la escuela, no se les va a obligar. A través del Gobierno de México arrancó otro de los programas que han causado polémica. Se trata de los Tianguis del Bienestar, con el cual artículos de primera necesidad y bienes decomisados serán entregados de forma gratuita a la población más vulnerable del país. En algunas zonas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz inició la entrega de ropa, tela, calzado, juguetes y herramientas del hogar a habitantes de 70 municipios en extrema pobreza. Este proceso de entrega será vigilado y autorizado por la Secretaría de la Función Pública, con el que se busca desocupar las bodegas de bienes confiscados en aduanas, lo cual genera un gasto de más de 1.147 millones de pesos anuales por la renta de 69 almacenes que resguardan lo decomisado al crimen organizado. José Eduardo, joven de 23 años que buscaba una oportunidad de trabajo, fue detenido el pasado 21 de julio por la Policía Municipal de Mérida, en Yucatán, quienes le arrebataron la vida luego de golpearlo y presuntamente cometer violación. Tras los hechos, los involucrados fueron detenidos y ahora autoridades le han ofrecido a la madre del joven la cantidad de 2.5 millones de pesos como reparación del daño. El abogado que lleva el caso dijo que acudirán a Palacio Nacional en breve para solicitar apoyo del gobierno federal y que este caso no quede impune. Esto fue México en 24. Que tenga excelente fin de semana.